Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habitaste noche Cuando sueño con paz, muero de frío Amor, ven a brillar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Amor Amor